Quiero, yo si quiero, adorar al rey de reyes, a son de bachata, a la consola, que esta guitarra suene, que esta guitarra suene, que nos fuimos hasta arriba. Quiero, adorarte, exaltarte, yo quiero, ofrendarte en mi vida, yo quiero, que tu siempre seas el primero. Quiero, adorarte, exaltarte, yo quiero, ofrendarte en mi vida, yo quiero, que tu siempre seas el primero. Quiero exaltarte a ti, vivir para ti, solo para ti, solo para ti Quiero exaltarte a ti, vivir para ti, solo para ti, solo para ti Quiero bendecirte, glorificarte de tu lado No quiero apartarme, sujetarme del madero Eso es lo que quiero, quiero adorarte, exaltarte Yo quiero ofrendarte en mi vida Yo quiero que tú siempre seas el primero Quiero adorarte, exaltarte Yo quiero ofrendarte en mi vida Yo quiero que tú siempre seas el primero Nunca me cansaré de adorar al rey porque él es fiel, porque él es fiel Nunca me cansaré de adorar al rey porque él es fiel, porque él es fiel Toma mi vida, yo te la entrego, sumérgeme en el fuego Toma mi vida, yo te la entrego, sumérgeme en el fuego Quiero adorarte, exaltarte Yo quiero ofrendarte en mi vida Yo quiero que tú siempre seas el primero Quiero adorarte, exaltarte, yo quiero ofrendarte en mi vida Yo quiero que tú siempre seas el primero Con su presencia, con su presencia, los muros tiemblan Los muros tiemblan, con su presencia, con su presencia Los muros tiemblan, los muros tiemblan No te me vayas, no te me apures Que tú se goza de domingo a lunes Tú lo sientes y yo lo siento Cuando adoramos al maestro Quiero adorarte, exaltarte Yo quiero ofrendarte en mi vida Yo quiero que tú siempre seas el primero Quiero adorarte, exaltarte Yo quiero ofrendarte en mi vida Yo quiero que tú siempre seas el primero Nunca me cansaré de adorar al rey Porque él es fiel, porque él es fiel Nunca me cansaré de adorar al rey Porque él es fiel, porque él es fiel Toma mi vida, yo te la entrego Sumérgeme en el fuego Toma mi vida, yo te la entrego Sumérgeme en el fuego Viene todo el mundo con las manos arriba Adorando al rey de reyes Porque de él es toda gloria y majestad Esto ya está Esto ya está Esto ya está